El allanamiento en el ámbito de la jurisdicción de la comisaria cuarta, esta causa se inicia a través de una denuncia, donde una mujer denuncia la violencia de género por parte de su pareja. Es por eso que se realizó una acumulación de causa y se la envió a la fiscalía interviniente. Es por eso que hoy una comisión realizó la medida de allanamiento donde este sujeto tenía una prohibición de acercamiento hacia esta mujer y merodeaba todos los días amenazando. En el día de la fecha se realizaron los allanamientos, se produce el secuestro de los dos vehículos que estaban mencionados en la causa, también un celular de parte del acusado y la persona esta queda aprendida. También se procede al secuestro en el domicilio de este señor de rifles de aire comprimido. Quiero también a través de este medio exhortar a las víctimas a hacer la denuncia, porque estas causas están saliendo rápido y la fiscalía con la policía estamos trabajando muy coordinadamente.